¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La policía entró a la casa de una reconocida estrella de la televisión. ¿Qué pasó? Se trata de la modelo e-conductora, Pampita. ¿Qué pasó? Se inició a dos eventos nocturnos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La noticia se dio a conocer a través del programa Los Ángeles de la Mañana, conducido por el periodista y jurado, y según la primicia de Ángel, los policías ingresaron con ella a la casa por precaución ante un posible hecho de inseguridad y luego redactaron un acta de lo sucedido. ¿Qué pasó? 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 Se quedó a las 5 de la mañana y tomó a su hijo entre brazos y lo apoyó contra el pecho, y fue entonces que lo sintió frío. Ahí, se dio cuenta que no tenía signos vitales y comenzó a realizarle maniobras de RCP, reanimación cardiopulmonar. ¿Qué pasó? Se trata de una familia muy humilde de la localidad de Moreno, quienes sostienen que no tienen dinero para ser el sepelio del menor, por lo cual piden ayuda solidaria en terrible situación que les toca vivir. Me llamo y. ¿Pampita se reconcilió con Pico Mónaco? Eran una de las parejas más queridas de la farándula, y muchos fans cuando se enteraron de su ruptura no podían creerlo. Se los veía tan bien juntos que parecía que su amor duraría para siempre. Ahora, una nueva luz de esperanza renace para quienes apuestan por Pampita y Pico Mónaco, ya que los últimos rumores y posterior confirmación de parte de la modelo indican que hubo un acercamiento con el extenista. Si bien no hay fotos ni publicaciones en las redes sociales que sostengan esta versión, la misma conductora de Pampita Íntima, quien por mucho tiempo se negó a hablar con la prensa por todas las mentiras que se decía, ahora confirmó el reencuentro con su ex novio. La top contó detalles de la visita al departamento de Cañitas de Pico el martes de la semana pasada por la noche y reveló. A pesar de las precauciones que tomó para pasar inadvertida, la vieron de igual forma, según contaron en intrusos. Luego de su silencio, los especialistas del show fue a buscarla y obtuvo su versión de los hechos. No lo veía hace muchísimo, no sabía nada de su vida. Se estaba por ir de viaje. Me llamó, me dijo, ¿charlamos? Y le dije que sí, que charlemos, expresó Carolina con naturalidad. Mónaco en este momento está en México y su reencuentro fue una pequeña despedida. Fue una llamada sorpresa. Me llamó y arreglamos. Yo estaba saliendo del gimnasio con mi hermano. Y fui así, sin docharme, asquerosa. Pero no pasa nada, era para charlar y saber de nuestras vidas, fue un rato. No fue por Osvaldo, el perro en común. Queríamos saber un poco de la vida del otro. No fui a conquistarlo ni nada. No era una cita romántica. No quedamos en nada. No quedamos en nada. Pero nos gusta vernos, nos queremos mucho, cerró. Él está muy nervioso y yo. Dos puntos Una figura del bailando admitió que está atravesando una crisis matrimonial. A días de la final de la Copa Libertadores, y con un clima tenso, ahora se sumó un nuevo problema para el jugador del equipo Seneice, ya que lejos de estar en un ambiente calmo, él y su pareja, la modelo que participa en el Bailando 2018, están atravesando una fuerte crisis. Los protagonistas de este duro momento personal son, Natalia Beber y Mauro Zárate, la modelo admitió en un programa televisivo que está pasando un difícil momento con el jugador de Boca Juniors y la solución sería la separación. Luego de la polémica declaración, la famosa quiso bajar la intensidad e intentó disuadir la situación, no es para llamarle crisis. Él está con muchas concentraciones y yo ensayando mucho para el bailando. No estamos compartiendo mucho tiempo juntos. Tuvimos tiempos mejores cuando estábamos más tranquilos. El está muy nervioso con la final de la Libertadores y yo estoy en el Bailando. Pero no le diría crisis, expresó Natalia. Él no quería que yo esté en el Bailando. No le gusta la exposición. Yo no colaboré, por así decirlo, al entrar al programa más visto de la Argentina. Íbamos a hacer una producción de tapa juntos, que al final no la hicimos, pero no sabía que Boca no quería. Él concentra muy seguido y yo ensayo más de lo habitual. No estamos pasando el mejor momento porque no estamos compartiendo mucho tiempo juntos. Eso es verdad, reconoció la participante del certamen de baile. Más calme con autocrítica, ella reconoció, creemos que es algo de estar muy compenetrados en nuestros laburos y después todo se irá acomodando. O mejor dicho, vamos a volver a hacer lo que estábamos acostumbrados. Finalmente concluyó, yo tengo que respetar el perfil que él tiene. A mí me gustaría que haya más apoyo, pero entiende que no se dé. Aunque también me fastidio. No, 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 no.